¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Cultura bancaria de España! ¡Guayayahuas! ¡Campeón más! ¡Guayayahuas! Conjunto ya clasificado para esta gran final que se va a realizar el día de hoy, sábado 25 de febrero a partir de las 2 de la tarde, en nuestro mercado de abastos del distrito de Zapayanga. ¡Guayayahuas! ¡Gayayahuas! ¡Vamos a la casa! ¡Guayayahuas! una vez culminado su presentación. Juan Caguayayo estará disputando en esta gran final el día de hoy, sábado 25 de febrero. Recordemos que en la categoría libre modalidad moderno el primer puesto es acreedor de 4.500 soles. Juan Caguayayo. Ahí está ese fuerte voto de aplausos para el conjunto ya clasificado a esta gran final del Guayla Zapayanguino 2023. ¡Gracias!